Ha sido uno de los creadores e impulsores de este interesante proyecto, el cual comenzó a fraguarse a finales de 2013, cuando conoció de primera mano la experiencia positiva de los creadores de la moneda social de Guadalajara, la bellota. Poner al servicio de la comunidad todas las cosas que yo sé hacer o yo puedo ofrecer. Y eso es lo bonito de aquello. Estas capacidades que cada uno tiene, que quizás el mercado laboral a día de hoy no es capaz de reconocer. Es el bolo, una moneda a la que ya dan uso más de 160 personas solo en Toledo. Tras registrarse podrán proponer cuál será su forma de aportar algo a la comunidad. Esto es una economía de la gente para la gente, de lo que se trata realmente es esto, es generar vínculo social. Se trata de conocernos entre vecinos y vecinas, se trata de saber lo que los demás pueden ofrecer. Entre lo más solicitado está la ayuda a las personas. Enseñar inglés, un corte de pelo o un arreglo menor en casa completa la lista de servicios más demandados. No hay ninguna condición, al contrario, realmente queremos hacer llegar al bolo a la gente que quizás tiene la economía más complicada a día de hoy. No nos gustaría llegar a toda esta gente que no tiene demasiados euros en los bolsillos, porque esta gente sí puede ofrecer muchas cosas sin lugar a duda y con ello generar una riqueza. Gestos muy sencillos que tienen como recompensa el pago más gratificante, la ayuda a los demás.